Es difícil decirlo, va de muchas cosas, va de la ciudad, de la diversidad, de las diferentes cosas que nosotros como personas que habitan esta ciudad en este momento sentimos y vivimos colectivamente e individualmente y un montón de otras cosas. Pues es una obra bastante rara de creación colectiva que hicimos justamente al respecto de muchas ansiedades actuales que sentimos como personas jóvenes en el mundo, cómo nos tocó, cómo nos gustaría que estuviera, cómo no está y un poco bajo el entendimiento de pues ahora, pues ahora es trabajo nuestro, decidir de qué se va a tratar el mundo. Pero pues es también bastante una fiesta, un poco, o sea, toda la imagen de una fiesta para como explorar estos temas bastante extraños y pesaditos. La gente es una celebración, es una gran fiesta que habla sobre la ciudad, los proyectos personales, sobre la colectividad y la individualidad dentro de la colectividad. Pues es un gran espectáculo, sobre todo es una gran fiesta, una celebración que tiene de todo. Principalmente de una fiesta, de una fiesta diversa, de todo tipo de gente. Me acuerdo que algo que yo pensaba mucho antes es que en el centro encontraba todo tipo de gente, gente con el cabello pintado, con piercings, maquillados o disfrazados. Y creo que esa sensación me da un poquito ese recuerdo de que es algo que sale de lo común, de cómo son las personas, que cada persona sea una misma. La primera, la única, la última. Mesa, mesa, mierda. Gente es una obra que trata de la comunidad. De la comunidad es una crítica a las construcciones sociales y sobre todo parte de un lugar del gozo, del disfrute. Tiene una simbología sobre los excesos, sobre el sentir, la expresión, la libre expresión. Y nosotros venimos justo como a compartirles a los espectadores este sentir de ser uno mismo, de ser original y de ser escuchados. Y de eso se trata, gente, de escuchar. Es una gran celebración, engloba perfectamente el concepto de gente, toda la variedad, lo que conforma a cada uno en lo individual, pero lo que podemos construir dentro de la colectividad. Hay desde trayectos personales, la relación que cada quien tiene con la historia de nuestro país, en este caso, y del festejo que representa una fiesta en sí. Sí, justamente hay muchos matices, pero todo está rodeado de una gran energía de felicidad, de festejo y que pues lo tratamos de plasmar para que la gente que venga, que curiosamente se sienta bienvenida, 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 quien sea. Va a sonar muy redundante, pero de la gente. ¿De qué es? Pues somos 17 personas. No todos somos de aquí de la Ciudad de México, hay gente foránea. Bueno, pues la obra va un poco de cómo vivimos la ciudad, con todo lo bueno y todo lo malo de lo que es vivir en la ciudad. Es una obra muy inclusiva, porque las personas que estamos en este grupo somos muy distintas, muy distintas, y cada quien vive en un lugar nada cercano el uno con la otra. Y va pues más o menos de cómo vivimos el amor en la ciudad, cómo vivimos las fiestas en la ciudad, cómo vivimos el desamor, cómo vivimos el metro, que es algo que la mayoría de las personas vivimos, el metro, todo lo malo del metro. Va un poco también de la juventud actual, y es una obra muy punk, es una obra que muestra qué es la vida, qué es la vida de esta generación. Es una obra que no trata de callar a esta juventud. Ahora sí que alzamos nuestra voz al máximo, y es una invitación a vivir la fiesta que es gente. Es una fiesta que conlleva, voy a lo mismo, lo bueno y lo malo también de una fiesta. Lo bueno, toda la convivencia, y también todo lo malo. Que uno se siente ya terrible, hay baile, hay canto, también cada persona muestra pues todas sus monerías, y tratamos de que esta obra sea muy, sea un alzar la voz, invitando, no exigiendo. Hay cosas rarísimas en esta obra, hay cosas cotidianas, y es ahora sí que una mezcolanza, de lo que es la vida. Gracias. 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 Gracias.